Una vez ha concluido el periodo para la aplicación de vacunas anticovid a adultos mayores de 60 años y más, ahora es el turno de los de 50 a 59 años, por lo cual a partir de mañana, miércoles 28 de abril, se abre la página para el registro. Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Senaprece, informó que en la primera semana de mayo se iniciará la vacunación contra el COVID-19 a adultos de 50 a 59 años. En conferencia de prensa nacional se informó que el registro iniciará mañana miércoles 28 de abril en la página mivacuna.salud.gov.mx. Ya el inicio del preregistro, el preregistro que es en esta página mivacuna.salud.gov.mx estará abierto a partir del miércoles y lo importante en esto es el que consideren que esto es una estrategia que nos es muy útil para la operación, para la logística, para la programación, para la convocatoria y los datos que se están solicitando en esta página es el CURP, entidad, municipio, código postal, teléfonos y datos de contacto y muy importante también recordar que el registro o de este registro no depende el orden de la aplicación, nos permite planear, pero no depende el orden, pero sí invitamos a toda la población a registrarse. La meta a aplicar en esta nueva etapa es de 9.128.769 personas beneficiadas, siendo los requisitos la CURP, un número telefónico, un correo electrónico de contacto, pero aclaró que el preregistro no tiene relación alguna con el orden de aplicación del biológico, sino que su objetivo es el de auxiliar en la planeación de la logística y la programación. El día de hoy estamos anunciando el inicio de la estrategia de vacunación para la década de 50 a 59 años. La propuesta y el plan es iniciar en la primera semana de mayo y la meta de vacunación que tenemos con base en los datos del censo del INAGI es llegar al menos a 9.128.769 personas de 50 a 59 años en toda la República. Tenemos la distribución estatal y estaremos usando y empleando la estrategia ya probada en adultos mayores con la Brigada Correcaminos, en una distribución proporcional a todas las entidades federativas y priorizando municipios con base en la proveeduría, en las tasas de mortalidad y por otro lado también insistir en la necesidad de un avance concurrente y paralelo en municipios urbanos y rurales. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.